10 kills con pistola, 10 con pistola y madre mía la 4 Osea, what? Si! Muy buenas amigos, chicos, no se ha encontrado derecho al canal y en el día de hoy toca partida de Phantom Forces Y bien chicos, disculpen un momentito, pero lo que pasó en esa partida que estén viendo de fondo Y yo amo porque no tienes el arma, porque si yo que Lo siento mucho, lo siento muchísimo Pero olvidé, definitivamente lo olvidé por completo y no encendí el micrófono Así que de este reto se trata de hacer un 29 kills, gracias a Cristian por el reto 29 kills con el revólver, aunque él no me dijo que revólver iba a usar Pues preferí usar el 1858 New Army, que es el que tengo en pantalla ahora mismo Porque lo desbloqueé hace poco y nunca lo he usado Así que, eh, la partida es increíble, increíble Así que me disculpo por no grabar el micrófono Ya saben que soy un poquito, un poquito, noob, pero bueno Hacemos lo que se pueda, ¿no? Hacemos lo que se puede Y la partida es muy divertida, sinceramente, así que yo creo que les va a gustar muchísimo Así que mientras ven la partida de fondo, que es un reto que van a estar haciendo Adicional van a estar saliendo los comentarios, eh, que he seleccionado para los saludos Recuerden chicos, tin campanita en los comentarios Y se van a llevar un saludo que aparecerá durante el video Así que, oye, yo no sé, pero, eh, eso como que está, eso como que está interesante, ¿no? Que salga un saludo por simplemente escribir un comentario que di a tin campanita Oye, y si están suscritos al canal, pues muchísimo mejor, yo creo Y pueden dejar su saludito ahí, claro que sí Entonces, eh, cosita que comentarle chicos Eh, esta semana ya cuadré todos los horarios que tenía pendientes Tengo varios horarios que quiero cambiar Eh, vamos a continuar trayendo al canal Fortnite Vamos a continuar trayendo, eh, Roblox obviamente Mucho más que antes Vamos a intentar traer tres o cuatro videos de Phantom Forces y de Roblox a la semana Pero ahí está una triple kill ahí con el revólver Y digo, ah, pues si yo me hago 7 multikill con ese revólver Todas las partidas que juego Muy bien, por ti te felicito muchísimo, compañero Pero yo no puedo hacerlo Así que, eh, saludos a todos Y adicionar a eso, pues, lo que estaba comentando, ¿no? Que, no me olvidó Lo que estaba comentando Ay, mira Pero que fail Pero que fail Ah, bueno, así que no me acuerdo No me acuerdo, así que paso al próximo tema Eh, lo que les quería comentar chicos Es que, eh, voy a estar intentando traer también Un poquito de Apex Legends Vamos a intentar traer un par de partiditas No sé cómo las voy a grabar sinceramente Porque, eh, pues no sé Eh, no sé si lo voy a, si las quieren que las grabe en PC O si las grabo en, en PlayStation 4 No sé cómo grabarlas Pero voy a intentar traerles partidas del Apex Legends Probablemente tengan que jugar con gringuitos Con personas en inglés Ya veré cómo lo hago Probablemente lo que haga es que mutee el micrófono del juego Para no escucharlos Y simplemente juego con lo que ellos me dedican, ¿no? Con los, con los callouts O las llamas, o los signos que hagan durante la partida, ¿no? Eso es lo que voy a intentar hacer para traer partidas Hasta que consiga algún grupito de youtubers Que quiera grabar eso, que esté grabándolo Eh, y ya lo traeré, ¿no? Eh, el arma esta, empiezo bastante mal Pero, después de hacerme un par de kills Como vieron, me saqué el, el El, la mira, el ACO El ACO, no es Se me olvidó la palabra El REFLEX, creo que es el No me acuerdo cómo se llama Eh, y la verdad es que vale muchísimo la pena Mejora la puntería increíblemente Y esta arma, lo bueno de esta arma Es que me mata de un tiro a la cabeza Así que, eh Estoy con eso pendiente Estoy intentando disparar a la cabeza lo más posible Mira eso Tiraco en la cabeza No me, no le he dado oportunidad O sea, un tiro a la cabeza Y para el lobby Así que nada chicos Lo que les quería comentar Lo más importante de todo esto Es que, si vamos a seguir trayendo Fortnite Si vamos a seguir trayendo Eh, muchos Roblox Porque quiero traer muchos Roblox Les tengo muchas ganas de traer Roblox Así que, eh No se lo pueden perder Vamos a seguir trayendo Eh, partidas todos los días Vamos a seguir trayendo retos Así que, si les gustaría que haga más retos Por favor, no duden en Mira esos dos kills Mira esos dos kills Y ese, ese no lo puedo matar Porque está súper bugueado Ven, ven Así que nada Eh, vamos a seguir intentando Hacer todo lo posible Por, eh Adelantar, eh Niveles en Phantom Forces Quiero intentar llegar a nivel 100 Lo antes posible Tengo muchas armas que quiero hacer retos Y todavía no tengo desbloqueado Así que voy a intentar jugar Las noches Una o dos partidas Eh, diarias Por la noche Para ver si con eso Podemos conseguir Eh, la suficiente Eh, experiencia Para, eh Subir Adicional a esto chicos Voy a estar haciendo directos Madre mía Que tiraco Aquí me encuentro con como con 18 Y muero Bastante Mira ahí me llevo un headshot Eh Lo más interesante de todo esto chicos Es que el canal sigue creciendo Así que de verdad Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Sé que estoy un poquito Un poquito extraño Con el Con el Con el horario Y la cantidad de videos Que estoy subiendo a la semana Lo siento mucho He estado teniendo un poquito De problemas con el internet Eh Y esas cosas Así que vamos a intentar Eh Mejorar un poquito Todo eso Y traerles más Eh Cantidad de videos De la semana Si todo sale bien Yo espero Estar durante esta semana Empezar a combinando otra vez Directos con partidas Y Y esas cositas ¿No? Lo que pasa pues Es que se me hace un poco difícil Pero probablemente Hoy sábado Que estamos en esta partida Probablemente O muy probablemente Eh Tengamos un directito Jugando Apex O Phantom Forces Ya veremos que juego O que he decidido jugar Voy a intentarlo Con Apex Primero Creo A ver que tal Se nos da Y Eh En la partida Vamos bastante bien Mira ahora mismo No vi cuantos kills tengo Pero debo tener bastante Eh El reto me gustó Y estos son los retos Que me gustan Chicos Me gustan retos difíciles Pero no imposibles Me gustan retos Que me hagan pensar Uff No se si lo voy a poder lograr Y que al final Este super apretado Lo que están viendo En la partida Es que el equipo contrario Eh Se fue Está muy por delante De nosotros En la partida Y eso era lo que yo estaba diciendo Cuando estaba grabando el audio O Bueno no se escuchó el audio Pero Eso es lo que estaba diciendo ¿No? Que Podía que tuviera la oportunidad De terminar el reto Pero no Si mi equipo Seguía perdiendo los puntos Entonces lo que hice fue Cambiar de estrategia E ir directo A por los puntos Mira este tipo es malo Y me mata O sea Estaba ahí en el punto Con uno de mi equipo Parado encima de él Y entonces Lo que quiero Decir con esto Es que Este reto es Complicado Pero factible Ya vi un comentario Ya vi un comentario De alguien Que quería que me hiciera 70 kills Con la Chris Vector Hombre Lo puedo intentar Pero Le garantizo Que no voy a lograrlo O va a ser bastante difícil Hacer 70 Yo nunca he hecho más de Bueno Mi récord de kills Es 96 Pero fue con una Fue con la remington Con la escopeta En el mapa de metro Así que si alguno de ustedes Le interesa No está en el canal Lamentablemente Eso fue antes de grabarlo Pero Le pueden preguntar A Borindero A Boric Que es un modelador Del canal Que él estaba en la partida Conmigo Y a Fer También Que también estuve en la partida Cuando grabé eso Así que si a alguno Le interesa Quiere saber Como lo hice Y como eso Pues Claro que si Póngame Y adicional quiero que me pongan En los comentarios Chicos Cuál es su récord De kills más grande Voy a estar dando Corazoncitos A los récords Que sean creíbles No me pongan Pues yo en una partida Maté 232 Con la SG Con la Con la Primera pistola Con la M Con la pistola ¿Cómo se llama esto? La 1911 No No te voy a creer O eres un hacker O te robaste el juego O Estabas en un servidor privado Y mataste a todos tus compañeros En fila Sin dispararte O algo así Porque no Póngame récords Póngame sus retos De kills Y con que arma Y que mapa Y todo eso Si lo recuerdan Si lo usaron Y yo Voy a estarle dando Corazoncitos A esos comentarios Otra cosa que mencionan Chicos Por ahí se vienen Muchitas cosas nuevas Para el canal Estoy intentando Comprar varias puntas nuevas Para mejorar la calidad Entre ellos Un micrófono nuevo Estoy intentando Ahorrar dinero Para comprar Una capturadora Para empezar a traer Juegos de PC Mira esto Doble kill aquí Sencillito Chicos Sencillito 29 kills Acabo de completar el reto Lo hice en 9 minutos Así que Todo lo que venga Por encima de este Es simplemente Para desahogarme Para acabar con ellos Así que Para mi es una partida Increíble Lamentablemente Perdemos la partida Al final Que ha sido muchísimo mejor Que ganáramos la partida Pero Aún así Yo creo que es una partida Muy 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 buena Y Espero que les guste A todos chicos Quiero ver sus comentarios Quiero ver sus team campanitas Quiero ver esos Yo me loco Quiero que te hagas Tal arma Quiero que hagas Kill con tal cosa Tengo varios kills de melee Tengo varios retos de melee Así que lo que voy a hacer Es que lo voy a recomendar Tengo un kill de una persona Que dice Otra doble kill Tengo personas Que me están pidiendo Que haga 10 kills Con cuchillo 15 kills Con cuchillo 20 kills Con cuchillo Así que probablemente Lo que haga Es que en un solo video Haga todo eso Como que escoja Uno de 25 Y ponga Los voy a mencionar Todo en el canal Los voy a poner En los videos Para que lo vean Y eso Así que No se preocupen Por eso Van a salir Y los hago 3 en 1 3 retos en 1 2 retos en 1 Voy a intentar También hacer Eso Quiero intentar hacer 2 retos en 1 Que se yo Si me dicen Ah Yo Este 10 kill con pistola 10 kill con pistola Y madre mía La guacho O sea What La guacho Repartiendo estopa Y También le voy a dar Un bastonazo Para este Y otro bastonazo A este Claro que si señores Así que Ahí me voy a matar Probablemente Perfecto Si Es que lo acabo de grabar Y me acabo de decepcionar Tanto cuando entré Y vi que no había grabado La partida Y yo Pero como es posible Como Demonios Es posible Que no haya grabado La partida Seré imbécil O sea Que 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 Cuando Yo estaba muy confiado Lo que paso es que Estaba usando El micrófono Para Para Grabar En playstation O bueno Escuchar El playstation Por los audífonos Mientras jugaba Red Dead Redemption Y lamentablemente Lo Cuando lo conecté A la pc No verifique Que se haya instalado El driver Y no se hizo Así que No se grabó Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Porque le dimos De la buena Sinceramente Le dimos Y muy Muy bien Ahí me llevo Otro kill Me gustó el revuelver Sinceramente No lo usaría De secundaria Porque prefiero usar Un triple Prefiero usar Mermer Un kill Más Por lo menos Llegamos a 40 kills No está mal La partida Está por acabarse Así que Sin más De acción Chicos De verdad Se los agradezco Mucho Sigan apoyando El canal Disculpen De verdad El video Este tan fail Que acabo de grabar Pero oye Ven los kills Los kills Son increíbles Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que Si les gustó Les ponen del like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adios No estáis No estáis No estáis No estáis No estáis No estáis